Y aunque el mundo se divide en dos, nosotros seguiremos juntos Hacia el destino y la distancia se interpongan Pues por siempre y en el infinito el amor de nuestras almas prevalecerá Pues por siempre y en el infinito el amor de nuestras almas prevalecerá Como el ocaso, que aunque estando junto el sol al mar Esto no pueden darse un abrazo por su lejanía acaso El día de tu partida llego sin poder omitir mi fracaso Yo puedo estar así, pero en la distancia, mi amor por ti se acrecenta No veo ningún destino en renta, pero el mío lo puse a la venta Es perfumado por la plácida brisa que aumenta tu aroma Hasta las hojas de los árboles melan de ti No tiene fin mi melancolía, es infinita y poco tardía Exquisitez del alma fría, mía la noche, mía el alba Mía la sombra, la escala plateada Lleva al encuentro que clama, por tus ojos dama De azul o rojo, yo estoy hecho de pocos por tu ausencia Más sé que tu presencia aumenta Ya que en tu corazón está mi esencia presente Palardón de amor en años luz de distancia Amada te tengo en la profundidad de la flama Que incandescente se mantiene rebosante de alegría Pues es muy dentro de mí, sigue siendo mía Ni la distancia, ni la nostalgia Podrán separar dos almas saturadas Ni la distancia, ni la nostalgia Podrán separarme de ti, alma amada Toda la vida estaré pensando en ti Y te amaré, tomaré tu mano en mis sueños No me resignaré, toda la vida estaré Toda la vida estaré pensando en ti Y termino está en la superficie de Marte Voy pa' recuperarte aunque si ves esta ciudad Recorro calle por calle en busca de una señal Que me diga dónde estás Que regreses y me beses y que todo quede atrás Para empezar de nuevo Nunca se apagó este fuego Los ángeles de noche escuchan todos mis ruegos Y cómprenle villanto Pues saben que te amo tanto Y que cuando me levanto Cojo el lapicero y lo que escribo te lo canto Saben que me levanto Y que tu ausencia me destroza Que soy un simple mortal Y tú mi eterna servidiosa Que repose en un recuerdo Y se convierte en un suspiro Cuando el cuadro con tu foto Sobre el infinito miro Y me sumerjo en el recuerdo Me refugio en el cuaderno Y el saber que estás tan cerca Hace cálido este invierno Que congela mi sentido Pero que no podrá jamás Congelar este latido Pero que no podrá jamás Congelar este latido Pero que no podrá jamás Congelar este latido Congelar este latido Ni la distancia Ni la nostalgia Podrán separar Dos almas saturadas Ni la distancia Ni la nostalgia Podrán separarme De ti alma amada Toda la vida estaré Pensando en ti Te amaré Tomaré tu mano En mis sueños No me resignaré Toda la vida estaré Pensando en ti Te amaré Tomaré tu mano En mis sueños Porque al infinito Viajaré Pensando en ti Gracias.